¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal banda sonidera? Bienvenidos a un nuevo video de Sonideros TV, Ciudad de México. El número nos dice nada más y nada menos, una cumbia dedicada a este maldito chaparro feo. Sí, que se llama Lucio Zarate. ¡Escúchelo! Oye Lucio. ¿Qué pasó Chuy? Oye Lucio, ahí va la cumbia. Esa cumbia me la dedicó Chuy Gutiérrez. Le agradezco mucho porque se va a quedar inmortalizada el día que ya se mueró el pinche chaparro y ya se murió. Pero esta cumbia va a seguir siempre y en mi familia más. Oye Lucio. ¿Qué pasó Chuy? Oye Lucio. ¡Ahí le va la cumbia papá! ¡Ahí le va la cumbia! ¡Cumba caliente! ¡Tamores! ¡Cencerro! ¡Guacharaco! ¡Sabor! ¡Báilala Pulso! ¡Báilala, báilala! ¡Gracias Chuy! ¡Inmortalizaste! ¡Arrumba caliente con esta canción! ¡Arrumba caliente! ¡Gracias Chuy! ¡No me la cantamos! ¡M positivante! ¡Inmortalizaste! ¡Ech, i, i, i! ¡Guau! ¡I, i, i, i! ¡Haga que sabor! ¡Y dice! ¡Los cueros me llaman! ¡Ay, ay, ay! Los cueros me llaman Juega con el bajo Los cueros me llaman Juega con el bajo, Lucio Baila marmota, baila Suenan los cueros Así bonito, mira Esta noche para Baila marmota, baila Ya presente Juega con el bajo Como le gusta a quien Como te gusta, Lucio Como te gusta Como te gustan las cumbias, Lucio Es de tostada Como te gusta, Lucio Como te gusta Sabor Échale polo Échale polo Que sabroso para mi tesoro Para la esquina del movimiento Rumba caliente Todos mienten Todos mienten Menos tú Menos yo Organización rindida Rumba caliente ¡Qué sabroso! Son a los cueros Organización callejeros Santa María hasta Huacán Ese juego Baila marmota, baila Como baila la marmota Como te gusta, Lucio Como te gusta, Lucio Como te gusta Gracias a Chuy Gutiérrez Allí está Nuestra Záfara El zorro Se ha expuesto hasta la ciudad Nesa Échale zorro Ratoncito Ahí está Doña Pepona Y sus amigas Ya quita esa cara de estrés Doña Pepona Vale bonito Nos vemos con la jungla Nos vemos con la bamba Santa Marta, Catitla Chitos malos Sábado 16 Chulos los cueros Qué bonito, Lucio Sánate Juega con el bajo Como baila la marmota Como te gusta Como te gusta, Lucio Qué sabor Todos los blancos misajados Sábado Eddie, Eddie Esa noche Ya nos acompaña Merri Muñe Su hijo el menor Y Callejas Qué sabor, qué sabor Súper Rolando Mota Luis Mora Y Rolando Mora Dale Fulcio Como te gusta, Lucio Así sobroso La banda chingona de cáncer De mujeres Cientillo Conejo Pollo Cucú Cuero Jordan Chucky Nada a la esquina del movimiento Banda Marihuana Suelta los cueros Suelta los cueros Cuero Juega con el bajo Marmota baila Como baila la marmota Como te gusta, Lucio Como te gusta Ándale, mi cara Como te gusta Bolita El famoso muñeco Ya llegó el coreógrafo de Tlágua Ya llegó el coreógrafo de Tlágua Quiso salir Ya nos acompaña la misma gente ¿Qué pasó, chiquita de Sire? Esa banda de Tlalepantra Marqui Matus Cheche Loco Bananas Dormido Macho Puros ferrocarrileros Como siempre El tío de Miraballe Ese mal Está caliente Se va Se va Ajá Ajá Otro pedacito Ese dedica la especial para el joven Fernando Ajá 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 Qué sabroso Mi compache Baila Marmota baila Mario Sepete Y toda su banda Ajá Baila la marmota Ajá 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 Solo cueros Ajá Juega con el majo Baila Marmota Baila 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 Cómo baila la marmota Cómo te gusta Lucio Padre Bájala Cómo te gusta Lucio Cómo te gusta Qué chula cumbia Pinche Chuy Gutiérrez Qué tal si no te digo Ponle aquí Métele acá Ajá Ajá Sabroso Todos los flacos Quieren escuchar solo los cueros Solo los cueros blancos Ajá Juega con el majo Ajá 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 Baila Marmota baila Cómo te gusta Lucio Sí Ahora Cómo te gusta Lucio Cómo te gusta Gracias Chuy Los de Colombia Los de Colombia Ajá S-Minitoy Andy WM Mixer Barry Jorge de San Mateo Ratoncito Eddie Eddie Organizaciones Todos Miente Y Bon 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 Soporta Panzona No más Tandito Sí señor Qué sabor La bandota del segundo ya está presente A huevo Qué sabor Hasta para el cuino y el chelo Pancé Organización 12 de diciembre A Jumba Caliente S-Minitoy S-Minitoy Ese cacahuate Sí señor Para Manturi A más Tandito Sí señor Qué sabor La bandota del segundo ya está presente A huevo Qué sabor Hasta para el cuino y el chelo Pancé Organización 12 de diciembre A Jumba Caliente S-Minitoy 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 Sí señor Para Manturi Merrimuñe Y a Callejas Su marido Mi viejo Dice S-Fercho Sanazar Y Beto Ponce Y usted Karina Y la banda Chimalguacán ¿Cómo te gusta Lucio? Ya se va el buque inglés Ya se va el buque inglés Buenas noches La Sagradísima Gracias